¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos videos. Chicos, hace mucho que no les hago un video de peinados, así que hoy decidí hacerles un video de peinados. Así que les voy a mostrar tres peinados súper, súper fácil. Bueno, uno de ellos no es tan fácil, pero es súper cute, súper divino. Pero este fue uno de mis favoritos. Y bueno, si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Muy bien chicos, vamos a comenzar con nuestro primer peinado. Vas a hacer una división en la parte de arriba de tu cabello, haciendo como un tipo circulito o un triangulito. No sé cómo explicarlo, pero después lo vas a sujetar con unas liguitas. Y después de que hagas eso, vas a agarrar un pedacito de cabello y lo vas a enrollar por la parte de la liguita, asegurándolo con un pasador. Y si gustas, puedes enchinar tu cabello con tu enchinadora. Puedes elegirla del tamaño que tú quieras. Yo escogí esta grande porque quiero tener mucho volumen en mi cabello. Y voy a empezar con unos pedacitos de arriba. Para que se ahorren tiempo, solamente hagan la parte de arriba y las partecitas de afuera. No se tienen que enchinar todo el cabello. Y así nos queda nuestro primer peinadito. Nuestro segundo peinadito es súper sencillo. Lo único que necesitas es tener el cabello ya sea lacio o enchinado. Básicamente no esponjado. Y vas a agarrar un pedacito de tu pe como este que ven aquí. Y vas a cepillar con tus manos. Pones tu dedo de esta manera para formar una curvita, hacer un tipo tupé, este estilo como de los tiempos de antes. No estoy segura de qué tiempos son estos. Si tú sabes, déjamelo saber en los comentarios de abajo. Y lo vas a asegurar con un clip o un pasadorcito. Y para que no se nos deshaga este peinado, voy a coger dos pedazos de cabello. De este lado y del otro. Y con una liguita lo voy a asegurar en la parte de atrás. Igual, si gustas enchinar tu cabello, lo puedes hacer. O si lo tienes lacio o si lo quieres natural, también lo puedes dejar así. Y eso es todo por este peinado, chicos. Es súper divino, a mí me encantó muchísimo y es muy, muy fácil de recrear. Para nuestro siguiente peinadito, vas a partir tu cabello. Yo no tengo un peinado, así que usé los dedos. Lo hice lo más derechito que pude. Y luego vas a coger dos triangulitos en la parte de arriba de tu cabeza, de cada lado. Asegurándote de que esté derechito. Me voy a sujetar el cabello hacia atrás para que no se me enrede y no se me agarren cabellos que no necesito. Y después de cada lado, pues básicamente lo que vas a hacer es una trenza holandesa o esa francesa invertida o como les llaman a estas. Y solamente lo vas a hacer por la parte de ese triangulito que hiciste. Y luego lo vas a enrollar con poquito cabello, sujetándolo con un pasador después. E igual si gustas enchinar o planchar tu cabello, se vería muy padre el peinado. La verdad que este peinado se ve súper divino y súper chic y súper girly. Me encantó muchísimo. Coméntenme cuál peinado les gustó a ustedes más. Y eso es todo por este peinado, chicos. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado los peinados. Están súper bonitos. Este, mi favorito fue el primero y estoy entre el primero y en este. Aunque el segundo es como que muy, muy girly, muy, you know, me gusta muchísimo con vestidito o algo. Y para el verano estos peinados son súper perfectos. Y aunque no salgan, este, peínense, chicas, porque se van a sentir más bonitas, se van a sentir mejor, menos greñudas. No sé, peínense para que no estén greñudas durante el día. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide darle like si les gusta este tipo de videos. Este, y no se les olvide ver estos otros videitos aquí. Y déjenme saber qué tipo de videos, videos, ¿qué tipo de videos les gustaría ver? Y yo se los hago en el futuro, pero no me pidan cosas complicadas porque, porque mucha gente me pide cosas así como que... I'm sorry, pero no puedo hacer eso. No puedo. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Mua.